La pasión por el béisbol y las ganas de ser la próxima voz oficial del Estadio Centenario 27 de febrero son las que mueven al pequeño Andy Priego. De apenas 8 años de edad, el menor que reside en la colonia Las Gaviotas, muestra su pasión desbordada por el rey de los deportes, pero en especial por el equipo de sus amores, los Olmecas de Tabasco. En videos que circulan redes sociales se puede ver cómo el niño, con ese carisma que lo caracteriza, se visualiza siendo la voz oficial del Parque Centenario, dando a conocer el line-up del equipo tabasqueño. Desde el orden al VAT, como las animaciones que se hacen hoy en día en la casa de los Olmecas, son los que menciona a Andy Priego con mucha garra y emoción. ¡Peguero! Let's win. Cuarto en el orden. ¡Plug! ¡Boid! ¡Boid! ¡Primera base! Quinto en el orden. ¡Aplama al monte! ¡Backeador resignado! Quinto en el orden. ¡Sexto en el orden! ¡Taguel Lugo! ¡Tercera base! ¡Séptimo en el orden! ¡Jorge Bonifacio Raiji Octavo en el orden Apeini Echavarría Segunda base Don Peno en el orden Roy Morales Cachero Y lanzando por nuestros Olmecas de Tabasco Braulio Torres Pérez Vamos Olmeca Vamos Al ataque El padre de Andy El señor Abraham Priego Narra como surgió este video Que ha llamado la atención de los aficionados al béisbol Y revela que el presidente de los Olmecas de Tabasco Gonzalo Medina Lo ha invitado el próximo 2 de junio A dar el line up del equipo cuando enfrentan a los toros de Tijuana Y así darle un gran regalo de cumpleaños al pequeño Entonces en una ocasión se puso a dar el line up De la nada Empezó a decir entonces me causó curiosidad Entonces la vez que lo grabé estábamos viendo un partido de Olmecas Cuando él empezó a decir Y prendí la cámara luego de mi teléfono Y lo grabé Él no se dio cuenta Él estaba viendo el juego Y al mismo tiempo diciendo el line up del equipo Entonces este De hecho desde el año pasado Ya lo venía diciendo Porque de hecho actualmente Todavía se sabe el line up del año pasado Entonces ya me entró la curiosidad Y se lo enseño al presidente de Olmecas A través de Instagram Entonces ya le mandé un mensaje directo a él Y le mandé el video Y le encantó también Ya después este Me contactó y O sea Como le gustó el video Me dice Sin duda El rey de los deportes Sigue levantando emociones Al por mayor Y el tabasqueño Andy Priego Lo sabe